Música Pues no te veo ¿Cómo estoy yo? Hombre, hombre ¿Y cuánto hace que pasó la guerra? Ya también estuviste, ¿no? Pues, y a tu me tocó matarte ¿Sí? ¿Pero tienes desierto? Yo no sé cómo diga que es Y se les hacían los que no iban Que no era nada No era bastante Ya Pero a los que estabais allí Sí, pero ocurrió un caso Recorrieron mátal entre ellos Uno más importante Sí A ver, ¿qué temas tú, Guay? Que intentó de coparnos el enemigo A las mátal Como cuando empezaste con un menilla Y entonces empezaron a llevar Quintos Ahí Sí ¿Aquello no era igual? A mí se quedó y cambió Ya cambió el asunto Cambió, cambió Y hubiera que hacer un caso De un amigo que tuvo Y yo me tocó Y yo me tocó Me tocó al mismo cuerpo Que me tocó a mí Pero cuando me venía Me tocó con los chacos No, ya Eso es mucha liberación ¿Y esta gallina? Sí Estaba un gordo Y de efectivo Y a una deuda Llegaron corrales Los chacos Y el viernes Y el que no lleva a Melina Ahí apenas No ha podido Nada Y este estaba No es resistente El que me lo contó a mí Sí Sí Estamos de resistente El teniente coronel No tenía familia y se corrigan las voces, que llevamos la gente a la gente. ¡Ay! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? No volvemos, lo que estaba acá. Pero le tocó donde estaba yo. Pero ya era el veterano. Pero él sí, pero él sí. Dile que iba triste, había salido hasta aquí. Iba triste. Y se lo conoció el teniente coronel. Y le dijo, dice, asistentillo, te veo cobarde. ¿Qué te pasa? Mi teniente coronel. Le corre que llevan un recipiente. Dice, sí, te llevan. Y yo tengo que ir con la fuerza. Pero de pie, el amo soy yo. ¿Te vas a quedar a cuidarme la señora? Coño, me estoy brincando de acontecer. No sé, faltaría, faltaría. Después cuando volvieron, los que volvieron, eh. Claro, pero los que no, no. Dice que a muchos no los conocieron. Desnutridos. Desnutridos. Con las ropas rotas. Enferros. Sucios. Que le ha dado una lástima. Que a muchos no los conocieron. La señora de la familia, casi. Mal, mal se pasó. Y él, él estaba abandonando que el primer. A ver, se había quedado cuidando a la señora del coronel. La señor. Ha listo. Hola.